Le doy la bienvenida precisamente a Gina Montaner, está con nosotros aquí en Madrid y ella precisamente nos va a hablar de algo que para mí es muy duro porque conocí a tu padre, quise mucho a tu padre, fue una parte esencial de CNN en español y yo recuerdo cuando leí esa carta y me enteré de la noticia, lo que pensé y fue hay que tener el valor más grande de tu vida para tomar una decisión como esta. Y tienen que ser las personas más valientes del mundo, los familiares, para ayudar a un padre a tomar una decisión como esta. Sé la historia de tu familia y que siempre vivieron a favor de la libertad, que ese era precisamente el propósito de vida. Tomar una decisión como esta, elegir morir de una manera digna, tiene que ser el mayor acto de libertad. Bueno, gracias Alejandra por la invitación, además sabes que CNN en español era la segunda casa de mi padre, lo fue durante muchos años, para mí es un placer estar aquí con vosotros. Sí, fue digamos que tomar esa decisión, que fue una decisión muy meditada por parte de mi padre, no fue algo, nunca fue producto de la desesperación por la enfermedad neurodegenerativa que él tenía, sino extremadamente meditado. Eso fue duro, yo diría casi que fue más duro para la familia que para él. Él lo tenía, lo había asimilado completamente, era algo que él había defendido a lo largo de su vida, una libertad individual de las muchas que él defendió, en la que él creía. O sea que es algo que ya lo tenía pensado en abstracto, digamos que pasó de un pensamiento abstracto a llevarlo a cabo, que eso es quizá lo más difícil. La gente puede tener muchas teorías sobre muchas cosas y mi padre puso en práctica algo en lo que él creía. Y es que uno siempre piensa de manera hipotética qué haría yo, en qué caso o en tal caso, pero cuando ya es una decisión que tienes que tomar, es sumamente complicado. Pero tampoco puedo, o sea, me cuesta ponerme en tus zapatos al pensar de ese momento, que tu padre te dice simplemente ayúdame a morir. Y tienes en cuenta el sufrimiento que tu padre ha vivido también en estos últimos seis años. Como lo mencionabas, ¿cómo fue para ti procesar ese momento? ¿Qué pasó por tu mente cuando escuchaste esa frase? Bueno, mi padre cuando me lo dice, que me lo dice en Miami, de hecho, estamos un día paseando los dos por un centro comercial y yo iba a pasear mucho con él para ayudarlo en todo lo que era, que no perdiera la parte de caminar. De hecho, él antes de morir, él todavía caminaba con ayuda nuestra, pero lo hacía. Yo esperaba, siempre pensé, una vez que le diagnosticaron el Parkinson, que luego resultó ser un diagnóstico mucho más severo, al final lo que le diagnosticaron a mi padre fue parálisis supranuclear progresiva. Es un Parkinson atípico y mucho más severo y que le da a muy pocas personas. Es una enfermedad rara. Entonces, siempre pensé que un hombre como mi padre tal vez nos lo plantearía, ¿no? Pero no me lo había dicho, no lo habíamos hablado. El día que me lo dijo, que estábamos caminando los dos, paseando, y me lo dijo muy serenamente. Me dijo, mira, lo he estado pensando, quiero volver a Madrid. Él siempre pensó en volver a Madrid y ya retirarse, pero digamos que todo esto lo precipitó, ¿no? Y me dijo, quiero acogerme a la ley de eutanasia, que se había aprobado recientemente en España, y necesito que tú me ayudes. Era algo que no me sorprendió por venir de alguien como mi padre, pero... Tiene que ser un vacío en el estómago. Claro. ¿Cómo tomaste esta responsabilidad? Por un lado, el comprender la forma de pensar de tu padre, que no te sorprendía, pero por otro lado el amor y por otro lado ahora la responsabilidad de que fueras tú a ayudarlo. Pues fue muy duro. Fue muy duro. Son cosas que pasan en la vida. Y mi padre y yo teníamos una relación muy fuerte, muy estrecha. comprendí que tenía, que me convertía en la defensora, o como dicen en inglés, the advocate, la defensora de lo que quería mi padre. Él ya lo había, se lo había planteado a mi madre. Lógicamente, mis padres se conocieron a los 14 años, o sea, que es una pareja que llevaba junta toda la vida. Y lógicamente para la pareja eso era algo complicado para mi madre asimilarlo. Entonces, realmente cuando él me lo pide, él viene a decirme, necesito que tú me defiendas de todas las reticencias que va a haber quizá por parte de tu madre. Y en eso me convertí en la defensora de lo que quería mi padre, a pesar de las incertidumbres lógicas que podía tener mi madre. Tengo que decir que conté desde el principio con el apoyo de mi hermano. Mi hermano vive en Los Ángeles, vive lejos, pero a veces esto produce cismas familiares, diferencias. No fue el caso de mi familia y más adelante se lo comunicamos a mis dos hijas y a mi sobrina, a la hija de mi hermano. Pero, y ahí empezó un proceso más largo y más difícil de lo que incluso mi padre pudo imaginar. Y es que yo escucho, y lo he visto al menos de manera personal en mi familia, disputas familiares por algo tan sencillo como si se debe o no cremar a un ser querido. Ahora es si se debe o no ayudar a un ser querido a morir dignamente o precisamente a ser parte de algo que es solo legal en este país. Y vamos a hablar precisamente de esto más adelante. De manera personal, como Gina Montaner, la ser humano, ¿qué fue lo más difícil para ti de procesar en todo esto? Bueno, el proceso, Alejandra, tuvimos de alguna manera que desmantelar la vida que tenían ellos y la vida que tenía yo. Yo trabajaba en informativos, tenía un trabajo interesante, tenía que dejarlo todo, venir a Madrid y empezar con él. El proceso es un proceso burocrático y médico complicado que requiere deliberaciones. Luego podemos hablar a mi padre, la primera vez que solicita lo que se llama aquí la prestación de ayuda para morir. Al final del proceso deliberativo con el neurólogo, él se lo deniega. Y tuvimos que empezar el proceso otra vez. Es parte del, quiero decir, para mí es muy importante decir, que el camino que recorrimos no hubiera sido posible sin la ayuda desde el principio, desde el momento en que llegamos de la organización Derecho a Morir Dignamente. Fernando y Carolina, que fueron las personas de Derecho a Morir Dignamente, que nos acompañaron, que nos guiaron, que nos orientaron, fueron fundamentales. Sin ellos, difícilmente hubiéramos podido llegar hasta el final. Y hablando de un tema rudo, importante, pero sin lugar a dudas necesario, que es el derecho a morir dignamente, el derecho a tomar tu última gran decisión, tu mayor acto de libertad. Hay personas, y yo creo que mucho en América Latina también, Gina, que piensan que la eutanasia es una renuncia a la vida. Pero yo creo que en el caso de tu padre también fue una afirmación de su autonomía, que no era renunciar a la vida. ¿Cómo crees que él veía esta decisión en términos de dignidad y también de los dolores físicos que sentía? Bueno, primero yo lo relato en el libro, donde yo rememoro mucho también lo que fue la vida de mi padre, su trayectoria literaria, su activismo político, lo que fue vivir con alguien como él y una familia marcada por el exilio. O sea, que el libro es el proceso, el viaje de ida para él y de no regreso, y el viaje de nosotros también al arraigo de un lugar donde nos fuimos y hemos vuelto. Y cuento, y en el libro lo recalco, mi padre era un hombre y siempre lo fue, tremendamente optimista. Tan optimista que, por ejemplo, en el tema de Cuba, él, a pesar de que muere con la tristeza de que no pudo volver y no pudo ver ese cambio, pero murió convencido por el optimismo que siempre tuvo de que eso ocurrirá y de que habrá una transición y que los cubanos podrán vivir dignamente como en otros tantos países. Entonces, mi padre era un hombre esencialmente optimista y precisamente por lo vital que era y por la forma en que vivió siempre tan plenamente, es por lo que él piensa que no va a aceptar un deterioro inexorable, en el caso de él, por la enfermedad. O sea, que él lo que quiere es morir con sus facultades en la medida de lo posible, digamos que no muy destruidas. Y por eso, o sea, él no... Y eso fue una gran discusión que tuvo con el neurólogo, ¿no? El neurólogo le insistía mucho si él partía de una depresión. Si su decisión tenía que ver con una depresión, que mi padre, que era un hombre muy racional, le decía, bueno, usted cree de todas formas que yo tengo muchos motivos para estar muy contento y feliz. Uno va a estar deprimido por lo que le ha pasado en su vida, obviamente. Pero, o sea, quiero decir que su decisión no parte de la desesperación, sino de algo muy racional y de precisamente porque él amaba la vida, él no quería irse de este mundo de una forma que para él no era aceptable. El otro día estaba leyendo un artículo que tiene que ver con la película de Almodóvar, que se estrena ahora, y que tiene que ver con la eutanasia, esta última película de Almodóvar. Y en el artículo se mencionaba que un intelectual español importante, que ya murió, Javier Pradera, él decía que él quería vivir, que no quería durar, sino vivir. Y yo creo que mi padre, si hubiera leído eso conmigo, hubiéramos hablado de eso y él me hubiera dicho, exacto, yo lo que quiero es vivir, pero no durar de cualquier manera. Y por eso él lucha por lo que lucha. Mencionaste la palabra exilio y hay que hablar definitivamente del desarraigo, porque tal vez fue ese mismo desarraigo, una sensación de no pertenecer en ningún lugar que te hace quizás tomar una decisión como esta. ¿Crees cuánto pudo haber influido el hecho de que ustedes también eran una persona buscando un constante arraigo? Sí, yo creo que eso ha sido algo que, eso ha sido una seña de identidad de mi familia. Como un último acto de control de vida. Sí, y yo creo que precisamente porque él fue un hombre que tomó decisiones arriesgadas, porque creía en ellas, o sea, cuando él escapa del presidio donde estaba en La Habana, y él le dice a mi madre, yo voy a escapar, o sea, lo que no voy a hacer es estar 20 años preso. O sea, que de alguna forma ya esa primera decisión a los 17 años marca la trayectoria vital de él. De una salida digna siempre. Sí, de una salida digna, o sea, él prefería morir antes que estar 20 años preso, ya en una cárcel de máxima seguridad. Él era menor y estaba en un centro de detención de menores, fue fácil, y luego pidió asilo. Y yo creo que en el final, en el tramo final de su vida, él vuelve a plantearse y dice, no, yo no voy a vivir así, y yo decido cuándo. Y además, es una cosa de la que hay que hablar. Cuando tú pides la eutanasia, cuando por fin se aprueba, es una persona que se tiene que sentar, mirar un calendario y decir, me voy a morir este día y a esta hora. Y eso es... Uno nunca pasa por la vida pensando, mi fecha de muerte es esta fecha tal. Y eso lo quiero hablar contigo más adelante, cómo uno procesa esos meses que te quedan teniendo en cuenta que te llega la fecha tal. La vida no está concebida de esta manera. Incluso muchas personas de manera poética dicen, si uno pudiera saber el momento de su muerte, lo sabría. Y yo creo que en mi caso, al menos, no, al menos que sea algo de esta manera. Gina, yo quiero retomar el diagnóstico de tu padre. Mencionaste que fue diagnosticado con Parkinson y después aquí en Madrid le dieron un diagnóstico más preciso de algo degenerativo que era muy difícil. Se llamaba parálisis supranuclear progresiva. ¿Qué significa esto en términos de diagnóstico? Si tu padre hubiese elegido vivir hasta el último momento, ¿qué tan compleja era su vida? Bueno, para que la gente entienda, no es solo vivir más, es vivir. Bueno, de hecho, desde el momento en que llegamos a Madrid, y mientras más lo pienso, sé que llegamos con el tiempo justo realmente. O sea, de alguna manera, todo se planificó para que él pudiera llegar y que se cumpliera su deseo casi, casi en plazos que sí. Si llegamos a llegar a Madrid unos meses después, no sé lo que habría pasado. Porque el deterioro de mi padre desde que él llega a Madrid hasta que él muere... Nosotros llegamos un 7 de octubre de 2022 y él muere el 29 de junio de 2023. Él presenta la solicitud de ayuda para morir la primera vez, me parece que es en marzo. Y nosotros no supimos, no nos dieron la luz verde hasta el 20 de junio. O sea, que hasta el 20 de junio no sabíamos si mi padre, y nueve días después, él muere. Mi padre tiene un deterioro grande desde que él llega aquí. Él empieza a ver que... y él escribe, su último artículo lo escribe en mayo y él muere en junio. O sea, que él lucha contra esa enfermedad tan devastadora hasta el final. Le costaba. Ya al final, él me dictaba los artículos. Porque la parálisis supranuclear progresiva afecta, no la vista, pero sí el movimiento ocular. Entonces, él ya no podía mirar hacia abajo. No podía, le costaba. Entonces, le costaba teclear. Y para mí, una de las cosas que me pareció épico y que me pareció incluso fascinante, cuando estás frente a alguien que tiene una enfermedad neurodegenerativa, y que hay muchas en la familia de las enfermedades neurodegenerativas, es lo que esa enfermedad le hace a tu cerebro. En el caso de él, de las personas con Parkinson, es falta de dopamina. Y ver cómo él luchaba para mantener sus conocimientos, que eran muy vastos y muy extensos, y conseguir que en ese cerebro donde le estaban pasando tantas cosas, todavía poder ordenar la información tan grande que él tenía para sentarse a escribir casi hasta el final. Si él, si no le hubieran practicado la eutanasia y él hubiera, digamos, llegado hasta el final de su deterioro, él hubiera acabado postrado, porque ya casi le costaba mucho caminar. Nosotras, mi madre y yo, él caminaba agarrado a nosotras. El equilibrio lo había perdido, se podía caer hacia atrás, de hecho tuvo una caída grande en un momento dado. Y también muchos de ellos mueren ya al final con demencia. Y mi padre sabía que estaba ya entrando en ese túnel tan negro. Y él lo dijo, dijo, no va a ocurrir, no va a pasar, de ninguna manera voy a vivir así. Ahora quisiera hablar de la importancia de la geografía. Porque donde vivían en Estados Unidos, solo hay realmente, se llama suicidio asistido. Hay una diferencia muy importante entre suicidio asistido y eutanasia que quisiera mencionar contigo. Y son en 10 estados también de la Unión, al igual que el Distrito de Colombia. ¿Qué opciones de muerte digna tenía tu padre alrededor del mundo si él quería tomar esta decisión? ¿Fue España clave para que pudiera ocurrir? España fue clave, fue clave que mi padre fuera español. Claro. Aunque un residente, o sea, un no español residente en España pueda acogerse a la ley de eutanasia siempre y cuando lleve más de un año residiendo en el país. Mi padre era español, mi padre vivió desde el año 70, cuando llegamos aquí, vivió 40 años, tuvo una editorial en España. Yo diría que la época más de mayor plenitud de mis padres, lógicamente, porque tiene que ver con su juventud, fue aquí, en España. Era clave. O sea, cuando se aprueba, él sabía que se había aprobado la ley de eutanasia, que además se aprobó con el 70 o más del 70% del apoyo de los españoles, ¿no? Era una cosa que los españoles querían y deseaban para su país, este derecho. Las alternativas, o sea, en Estados Unidos habría sido imposible, porque en Estados Unidos, en los lugares donde se puede hacer, es un... yo creo que ellos te dan el medicamento, pero tiene que ser que un médico te dé un certificado que diga que solo te quedan seis meses de vida. Por tanto, tiene que ser un cáncer terminal con... o sea, nadie con una enfermedad neurodegenerativa puede morir en Estados Unidos. Porque no tiene una fecha. No la tienes. Lo que tienes es un deterioro, gradual, incluso galopante a veces, pero no tienes una fecha, entonces no te lo darían. De hecho, las personas en Estados Unidos que se lo plantean con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, si tienen el dinero, vamos a hablar claramente, hay que tener el dinero, tendrían que ir a Suiza, por ejemplo, y acogerse a grupos como Dignitas. En un momento dado, cuando vimos que era difícil en España, que el neurólogo se lo deniera la primera vez, hablamos con derecho a morir dignamente, les preguntamos, ¿será que mi padre tendría que ir a Suiza? Es caro, pero... y es complicadísimo. Y ellos nos dijeron, no, Carlos, cumple los requisitos de la ley española, ocurrirá de una manera o de otra, y así fue, a pesar de los obstáculos que los hay. ¿Cómo se comienza a vivir desde el momento que te dicen tu fecha de muerte es esta? Bueno, para mi padre, y eso fue, creo que es lo que sigue siendo para mí, sobrecogedor, siempre lo será, es que él lo vivió como... ¿Pero cómo lo viviste tú? A mí me dicen, y no me quiero poner a llorar, o sea, mi papá tiene hasta esta fecha, y yo no sé cómo lo viviría. Muy duro. Tiene que ser muy duro. Uno nunca quiere saber cuál es el día de tu padre. ¿Cuándo se te van tus seres queridos? Sí. Pero uno tiene que sobreponerse y amarrar ese sentimiento primario y entender y anteponer ese deseo de esa persona. Claro. Eso es muy importante, respetar el deseo de esa persona, y eso es duro, perdón, eso es duro en una familia, porque el deseo es, no, quédate con nosotros, quédate con nosotros hasta el final, te vamos a cuidar, lógicamente, te vamos a cuidar hasta el final, y es una persona que te está diciendo, es que no quiero que me cuidéis, es que no deseo eso, o sea, os quiero mucho. ¿Cómo logras tener tanta razón? Pero me quiero marchar. Y además, ¿sabes qué? Él ya tenía prisa por irse. Y tú sabías que esa quería ser su última voluntad. Sí, de hecho, cuando el equipo médico, fantástico equipo médico, eternamente agradecida, y a pesar de los obstáculos, eternamente agradecidos, a derecho a morir dignamente, a la sanidad pública española, a los médicos que, de atención hospitalaria a domicilio, mi padre murió en la casa, con nosotros al lado, ellos, digamos que nos ayudaron, ¿no?, en el proceso de llegar hasta el final. Ellos se quedaron muy sobrecogidos también ese día. Era la primera vez que ese equipo hacía una eutanasia. O sea, era la primera vez para todos, para vivir ese momento. Exacto. Ellos aprendieron y nos lo dijeron cuando ya mi padre murió, o sea, cuando nos reunimos en el salón, ellos nos lo dijeron que había sido una lección de vida y de muerte también para ellos. porque además se prepararon y nos lo dijeron, ¿no?, esto va a ocurrir más, lo pedirán más, porque es algo que las familias, sobre todo por una población envejeciente, vivimos muchos más años, nos estamos enfrentando a enfermedades neurodegenerativas, lo has dicho tú muy bien, y también el Alzheimer es una de las enfermedades que además lo vemos en las familias. Y puedo decir, porque he hablado mucho con mis amigos de Derecho a morir dignamente, que ellos se encuentran gente que cuando les diagnostican el Alzheimer, para eso ya tienes que haber tenido tu testamento vital. Sin un testamento vital en España tú no puedes iniciar el proceso de eutanasia, porque son tus últimas voluntades. Por supuesto. Entonces, quien lo tenga, si mañana digamos que a mí me diagnostican Alzheimer, yo tengo mi testamento vital, en mi caso, en mi caso, de hecho yo en el apartado de eutanasia, yo tengo que, si me encontrara digamos en las dos situaciones que son legales en España, pues yo lo haría, yo lo pediría. Pues está pasando que incluso con el testamento vital hay dificultades. La realidad llena es que nosotros, todos los seres humanos vivimos muy de espaldas a morir. Eso es algo que no queremos pensar ni concebir. Yo quiero ahora rendirle un tributo a esa energía, a esa gran alegría, a ese humor negro de tu padre, a que yo estoy segura que hasta sus últimos momentos de vida, se habrán de alguna manera reído o intentado hacer de esto, un momento importante, bonito con ustedes. Sí, de hecho, él siempre lo sabéis, los que lo conocíais, que él era un hombre con un gran sentido del humor. Lo fue hasta el final, a pesar de la, yo creo que más bien del enfado del cabrero, que le producía tener esta enfermedad que paraba todas las cosas que a él le gustaban hacer. Para él era muy, yo creo que para él lo más duro era pensar que su vida intelectual se acababa. Él siempre lo decía, decía, se me están muriendo las palabras y yo no puedo con esto. Pero él siempre tuvo mucho sentido del humor. De hecho, tengo que decirlo, en el último día, cuando estábamos esperando a que ya viniera el equipo, ¿no?, para practicar en la eutanasia, esa mañana, 29 de junio, esa mañana, él se sienta a ver el 24 horas, el informativo 24 horas por la mañana, no te estamos esperando, y es la mañana en que sale la noticia de que Madonna está en la UCI por una, aparentemente una sepsis, no sé muy bien qué fue. Mi padre lo está viendo y se queda así y me dice, oye, mira, pues no me viene mal, me dice, con su humor negro, si se muere Madonna, hoy nadie se va a olvidar del día en que morí yo. Entonces, yo le dije, bueno, yo estoy segura de que Madonna no va a agradecer que tú desees eso. Digo, pero sí, tienes razón. Entonces, nos reímos y nada, él se sentó en su butaca y esperó tranquilamente a que llegaran. Tuvo sentido del humor hasta el final. Hablamos, él le quitó peso, digamos. Yo creo que él, de alguna forma, nosotros le dábamos pena a él. O sea, él sentía tener que que hacernos pasar por eso y un poco que decía, tranquilos, que me voy muy tranquilo y de hecho, tengo que decir que en todo el proceso mi padre nunca lloró, solo llorábamos nosotros. Y sus últimas palabras fueron Deseenme un buen viaje, que es el título del libro. Sí. Y así se fue. Sí, así se fue. ¿Hablaron sobre este libro? ¿Ocurrió después? Hablamos hacia, cuando quedaba muy poco tiempo. Sí. Él me lo dijo. Que quería que tú hicieras este libro. ¿Cómo fue ese primer momento cuando te sentaste a escribir algo? Que tienes que tener también mucha parte del humor negro de él, estoy segura. Dudé, dudé, no sabía. Tuve momentos en que pensé, no sé si podré, hablé con, tuve una conversación en agosto, cuando mi padre muere a finales de junio, tuve una conversación con Cristóbal Pera, que está a cargo de Planeta América, que me ha acompañado en todo esto, y él y su equipo de una manera generosa y formidable. Tuve una conversación con él en Nueva York, donde hablamos y discutimos que no fuera solo un libro y que no lo es, digamos, que no sea un manual, ¿no?, sobre cómo se hace una eutanasia. No. Sino que fuera un libro muy personal, una crónica incluso de una historia de la vida de mi familia, ¿no? Y, bueno, evidentemente marcada por un episodio que no deja de ser traumático, ¿no? y hablando esa tarde con él en Nueva York, de pronto encontré el camino. Estábamos hablando y pensé, sí, vale, puedo. Yo creo que al final vivir lo que me tocó vivir con mi padre fue, finalmente fue extraordinario. ¿Qué pensaría tu papá si pudiera leer tu libro? Bueno, creo que nos reiríamos de algunas cosas, algunas cosas me las discutiría, porque yo en el libro evidentemente está mi pensamiento sobre las cosas y el pensamiento mío sobre las cosas no es el de mi padre, es el mío. Y, de hecho, mi padre y yo siempre tuvimos una dinámica bastante intensa en cuanto a en la familia, digamos, una familia liberal en ese sentido de no estamos siempre de acuerdo y parte de la dinámica de la familia es discutir las cosas, ¿no? Entonces, creo que incluso se sentaría conmigo y me diría, hombre, y de verdad si lo piensas lo haríamos. Son una familia liberal y yo sé que estás consciente de que América Latina en su mayoría es una región conservadora, que hablar de este tema y hablarlo de una manera personal puede herir muchos sentimientos entre personas que piensan que esto es terrible. Bueno, yo creo que es muy importante que quede claro que primero la eutanasia la piden pocas personas en el mundo porque pedir la eutanasia no es una cosa ligera. Y solo es legal en Colombia. Y solo es legal en Colombia. Sé que se ha hablado en Chile, también en Perú, ha habido un caso hace muy poco en Colombia. Está, yo creo que lo dijo el otro día el director del cine griego Costa Gabras que presentó en el Festival del Cine de San Sebastián una película sobre la eutanasia y Costa Gabras lo dijo muy bien, dijo el tema de la muerte y de las opciones ante la muerte es una cuestión del siglo XXI y yo lo creo. Por último, ¿qué te enseñó este proceso sobre la vida? ¿Qué me enseñó? Bueno, me enseñó la importancia de luchar por lo que uno cree, de dar la batalla que es algo que mi padre siempre hizo en todos los ámbitos. Hay que dar la batalla en lo que uno cree. Yo acompañé a mi padre para dar esa batalla es un derecho en el que yo creo y también vivir con gran plenitud con las personas que tenemos a nuestro lado y que tanto queremos porque al final luego ya no lo estamos. Y también yo tengo que decirlo, nunca he sido una persona que no le tengo miedo a la muerte y ahora mucho menos. No le tengo, de hecho, ningún miedo a la muerte. al conocerla de cerca para ti. Estaba al lado de mi padre. Claro. Morir es el, yo creo que, y en este caso sobre todo, es el mejor ejemplo de que tuviste una vida. ¿Qué viviste? Totalmente, de que viviste y ojalá que hayas vivido plenamente, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, este libro va a estar también disponible en toda América Latina. Háblanos a dónde lo podemos, nos quedan unos minuticos. Bueno, ya está, o sea, digamos, en preventa en Amazon para Estados Unidos, Puerto Rico, Latinoamérica y también el audiolibro. Para mí eso fue algo muy, la editorial Planeta me pidió, como es un libro tan personal, que yo grabara el audiolibro. Y estoy una semana en el estudio aquí en Madrid grabándolo. Había momentos en que teníamos que parar, el técnico también tenía que parar porque, por la emoción que sentíamos los dos. y para mí eso fue una experiencia única, poder poner la voz en este viaje que emprendí con mi padre y en el que me acompañó, tengo que decirlo, mi hermano, mi madre, nuestros hijos, que también fueron fundamentales, no era yo sola, con mi padre. Y bueno, yo creo que Deseeme un buen viaje es un libro, primero por la importancia de mi padre, de quién era mi padre y también porque yo creo que es interesante y creo que a la gente le interesará cómo se vive algo así. Es importante lo que tú decías, vivir de espaldas a la muerte es casi inútil. Porque es lo único que todos tenemos en común en esta vida, va a ser morir. Por eso esto es un libro sobre la vida y sobre todo sobre la libertad. porque ese es el último gran acto de libertad. Gina, qué gusto haber conversado contigo. Gracias a ti, gracias a Celina. Qué gusto haber conversado con la hija de una persona que nosotros quisimos muchísimo, que queremos aún mucho en CNN en español. Veo parte de Carlos Alberto Montaner en ti, también en sus palabras. Gina Montaner con nosotros en conclusiones. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy.